Seguimos resolviendo problemas de prismas tomados en los exámenes de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, parte 4. Problema 7. El volumen de un paralelípedo rectangular es 1.890 centímetros cúbicos. Ahí es su área total si las medidas de las aristas que concurren en un vértice están en la razón de 2, 5 y 7. Acá tenemos gráficamente la altura que concurren en este vértice es 2K, el largo 7K y el ancho 5K. El volumen es igual al producto de las tres dimensiones es 2K por 7K por 5K y eso es igual a 1.890 como indica. Operando tenemos que 10K cuadrado por 7K es igual a 1.890 de acá que 7K cubo es igual a 189. Esto implica que K cubo es igual a 27. Y acá concluimos que K es igual a 3. Continuando tenemos que el área total, lo que nos piden es que es el área frontal 2K por 7K, 714K cuadrado más el área lateral 5K por 2K que es 10K cuadrado más el área de las bases que es 7K por 5K, 35K cuadrado. Y esta es igual, operando tenemos, en este caso 59 por 2, 118K cuadrado. Como ya determinamos el valor de K, reemplazamos el área total es igual a 118 por el valor de K que es 3 al cuadrado. Luego finalmente tenemos que el área total es 1062 centímetros cuadrados, por lo que la respuesta es la alternativa A. Problema 8. San Marcos 2015. En la figura la cajita de regalos tiene la forma de un prisma hexagonal regular. La longitud de la arista es 10 centímetros y la arista básica mide 5 centímetros. Calcule el área total de la superficie de la caja. Acá tenemos, en este caso, nos indican como dato de que la medida de la arista es 10, 10 y la arista básica mide 5, 5, 5. Por tanto, esta también vale 5. Ahora, acá en la base superior, en la tapa superior, está compuesto este hexágono por 6 triángulos equiláteros, por lo que cada lado vale 5. Y el área total va a ser igual al área lateral, el área de los 6 rectángulos, más el área de las dos bases. Así que el área total va a ser el área lateral 6 veces, el 5 por 10, más el área de las dos bases 2 veces, el área de los 6 triángulos equiláteros, 6 veces y el área de un triángulo equilátero es lado al cuadrado, 5 al cuadrado por la raíz cuadrada de 3 sobre 4. Operando, el área total va a ser igual a 50 por 6, 300, más 25 por 3, 75 raíz cuadrada de 3 centímetros cuadrados. Así que el área total es esta expresión, la respuesta es D. D.